hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta bonita decoración de estos frascos de vidrio fáciles económicos decorativos que puede decorar tu cocina o tu tocador te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad vamos a hacer una manualidad completamente fácil vamos a poner muy bonito de estos frascos de cristal vamos a adornarlos para que quede mucho más bonita nuestra cocina vamos a colocar primero cinta de papel aquí en lo que es la rosca para que no se vaya a pintar esta parte cita así que vamos a darle diferente forma quedar bien pegadita la cinta para que no se vaya a pasar del límite que estamos colocando i i i i i recuerda darle una manito arriba suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones bien el otro el otro le vamos a hacer espero en forma diagonal para que se vea un poquito diferente esto así siempre la tapista la rosca la vamos a cubrir para que no se vaya a salir la pintura si es que le colocamos aquí se va a salir la pintura en la rosca así que mejor es que no tenga y vamos a colocarlo en diagonal ahora los voy a pintar con pintura en spray color negro incluyendo las tapas miren una vez pintadito vamos a sacarle la parte que hemos cubierto para poder decorarlo y qué bonito que quedan ahora vamos a decorarlo con estas piedritas continuas en forma de florcita pequeñitas son vamos a ir colocándole en el borde citó de cada espacio en blanco que hemos dejado en cada espacio no pintado o pintado o sea al borde aquí sería a la mitad echamos pegamento y vamos colocando y cortando y 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 miren qué bonito que queda ahora vamos a decorar la la tapita de aquí al finalizar los dos acá tenemos el otro vamos a quitarle la cintita esto lo he puesto para que no entre la pintura cuando se esté pintando no se vaya a pintar por dentro a colocarle también este la florcita continua plástica aquí estas florcitas siempre la pueden encontrar en tiendas de bisutería o tiendas de donde venden adornos para vestidos envasar ese día ah 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 y aquí tenemos las tapitas los frascos que vamos a decorarles como tenemos aquí este brillo dorado también vamos a colocarla así de estas piedritas vamos a ponerle de agarradera aquí a cada tapita con una bolita en este caso es una bolita de desodorante vamos a decorarla con esta piedrita continua que tiene en forma de cabecita de alfiler simplemente vamos a ir echando un poco de silicona y vamos a envolver toda la bolita con la con el adorno dorado vamos a colocarlo cerquita echamos suficiente silicona para ir adjuntando de tal manera que no se noten los bordes que no se noten los bordes ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien amigos, y ahí tenemos terminada esta bonita manualidad. Como vieron, es súper, súper, súper fácil de hacer, muy decorativo. Si te gustó, dale una manito arriba, suscríbete a mi canal y no te olvides de compartir con tus amigos en las redes sociales. Dale click a la campanita para que seas de los primeros en recibir el siguiente tutorial. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.